Oh, magnífica al Señor, el vino es de adoración. Oh, magnífica al Señor, el vino es de adoración. Oh, sana, roca bendita es el Señor, roca bendita es el Señor de mi salvación. Oh, sana, roca bendita es el Señor, roca bendita es el Señor de mi salvación. Oh, gloria a su nombre da, el vino y siempre reinará. Oh, gloria a su nombre da, el vino y siempre reinará. Oh, sana, roca bendita es el Señor, roca bendita es el Señor de mi salvación. Oh, sana, roca bendita es el Señor, roca bendita es el Señor de mi salvación. Su nombre es Jehová, diré, pues ha glorificado todo a mí, su nombre es Jehová, diré. Oh, sana, roca bendita es el Señor, roca bendita es el Señor, roca bendita es el Señor de mi salvación. Oh, sana, roca bendita es el Señor, roca bendita es el Señor de mi salvación. Oh, magnífico, roca bendita es el Señor, 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 roca bendita es el Señor El digno es de adoración Hosanna, roca bendita es Él Roca bendita es Él de mi salvación Hosanna, roca bendita es Él Roca bendita es Él de mi salvación Gloria, gloria a Dios Aleluya Él es la roca de nuestra salvación La roca de nuestro refugio Él es nuestra ciudad de refugio Él es quien nos guarda Quien nos sostiene Con su mano poderosa Preciosa y santa Gloria a Dios para siempre Bueno, como usted sabe Algunos no sabrán, sus siervos no se encuentran en este lugar Ha salido al sur a predicar la palabra del Señor Y ha pedido que por favor estemos orando por Él Entonces, ¿cuántos orarán por Él? Por su esposa, por sus hijos, su casa Y el domingo estará predicando nuestro hermano Vicente Peralta Para que usted se mantenga orando por nuestro precioso hermano Amén 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 Y su siervo me pidió que le predicara hoy Bueno, yo le dije que yo prefería colocarle un pedacito al mensaje que estábamos leyendo Este que nos regalaron estos días atrás, la revelación de los siete sellos Dios en simplicidad Ahí vamos a estar avanzando hoy día Y que el Señor nos bendiga grandemente, es muy hermoso este mensaje Y en este mensaje podemos entender como el Señor obra a través de su palabra De una manera sencilla, que a los sabios se les pasa por alto, dice Pero a su simiente no se le puede pasar por alto Porque aunque seamos muy torpes, podemos ver al Señor en donde Él está en su palabra Entonces dice la nota, saludamos a nuestra hermana Elvira del tabináculo Estacada El Señor Jesucristo bendiga a nuestra hermana Elvira Dios le bendiga a mi hermana, gócese en este lugar Alabando al Señor Jesucristo Hermano, le saludo en el nombre del Señor Pido perdón a Dios Al pasto y a la congregación Ya que el viernes tuve reunión en el colegio Hermana Gladys Un día 20 de noviembre, mi hija Karen se iba muriendo en el vientre de su madre Pero Dios en mi trabajo me dijo Te he concedido hija Para que endulce los días de tu vida Dios no falla Y te ha permitido vivir para su gloria Rogándote que te llene con su Santo Espíritu, tu alma y corazón Son los sinceros deseos de aquellos que te aman Familia Ríos El Señor Jesucristo entonces bendiga a nuestra preciosa hermana Karen Ríos Que está allá arriba en el coro Dios la siga llenando con su Santo Espíritu A ella, a sus padres y bendiga a su familia, al Señor Acción de gracias Cuando en esta vida cumplimos un año más Esperamos siempre que la misericordia de Dios No sea parte de nuestras vidas Que mi Señor cada día enriquezca tu vida Tu vida de Él Que para Él eres una preciosa joya en sus manos Un muy feliz cumpleaños Hermana Karen Ríos De hermana Alicia Cofré Gloria a Dios Nuestro hermano Juan Rojas agradece a Dios Porque se encuentra bien Y en franca recuperación A la vez agradece sus oraciones y preocupación Dios le bendiga Fueron sus palabras Amén Hermanos Diáconi Él fue operado estos días Y está en franca recuperación dice Y para la gloria del Señor Jesucristo Él es quien se para por nuestro lado cuando estamos en la prisión Gloria a Dios Nuestro hermano Julio Jorquera fue operado de urgencia Le pusieron dos bypass Porque sufrió tres ataques al corazón Se encuentra estable y en recuperación en el hospital San José La oración para que Dios lo restaure Amén Los hermanos Diáconos Amados hermanos Ruego sus oraciones por nuestro papá Hermano Juan Rodríguez Él es muy importante para nuestras vidas Trabaja y se esfuerza tanto Todos los días Y con su ternura Siempre procura nuestro bien Ayer amaneció enfermo Con vómitos y mareo El doctor dijo Gastritis Pero estamos confiando que nuestro Señor es mayor que cualquier diagnóstico Hoy no pudo asistir al culto Y mi mamá se quedó cuidándole Ya que continuaba resentido Sus hermanas Ruth y Elena Rodríguez Entonces el Señor bendiga a nuestro hermano Juan Rodríguez Saludo a la novia de nuestro Señor Jesucristo Esta nota es para agradecerle a Dios Por concederme este auto Lo cual pido que se ore para consagrarlo a Dios En Manacare Dios les bendiga hermanos Una vecina me pidió si la iglesia puede orar por sus dos bebés Una es de nombre mía Y tiene pubertad precoz Y la otra es de nombre Yanara Y tiene reflujo en los riñones Le dije que hoy estaríamos orando por ella Gracias Hermano Edgar Nuestra hermana Rosaura Cáceres Pilar Recuerden en la oración a ella Y a su madre que no está bien de salud Gracias Entonces esas son las notas mis hermanos Nos ponemos de pie y oramos por cada una de ellas Si a mi se me olvida una Al Señor no se me olvida nada Amén Lo creemos con todo el corazón Señor Dios Todopoderoso Estamos contentos Señor Lo hemos dicho y lo volvemos a decir Estamos contentos Esta oportunidad tan grande que tú nos das De poder entrar por estas puertas Desde que encaminamos nuestros pasos Señor Hacia este lugar Venimos con una Con un deseo de llegar acá De que estas puertas se abran Para poder entrar Nuestros hermanos Deseando Señor venir y Traer nuestras peticiones Ante tu presencia Nuestros agradecimientos Señor Nuestras súplicas Padre precioso es una gran oportunidad Para cada uno de nosotros Por eso es el gozo en nuestro corazón Señor creemos que tú estás aquí En nuestro medio Tu palabra lo dice Nosotros somos creyentes de tu palabra Y lo creemos Señor con todo el corazón Que el creador de los cielos y de la tierra Se encuentra en este lugar Y ha venido a escuchar nuestras alabanzas Nuestra adoración Señor nuestras súplicas Nuestras necesidades Señor y tú eres tan bondadoso Con cada uno de nosotros Nosotros creemos que tú vas a responder Señor Señor nuestra hermana Karen Agradece Su familia agradece Y nuestros hermanos Que le han enviado una nota Señor saludándola Agradecen porque tú le has dado un año más de vida Tú se lo has concedido Señor Y tú le has ayudado hasta este día Hasta aquí nos ayudó el Señor Señor tú eres tan bueno Con cada uno de nosotros Tú eres quien nos sostiene en pie Tú eres quien nos sana cuando estamos enfermos Tú eres quien abre puertas Señor Cuando se cierran Tú eres quien suple nuestra necesidad Sea cual sea la necesidad Nosotros confiamos Que tú eres nuestro gran Jehová Jiré Señor tú eres quien nos guarda Nos protege Señor cuando estamos enfermos Y vamos a doblar nuestras rodillas Podemos sentir que tú estás allí A nuestro lado Dándonos ánimo Señor Aumentando nuestra fe Para creer que allá en la cruz del Calvario Tú dijiste Es consumado Todo fue hecho En nuestro beneficio Tú venciste la enfermedad Señor Dice tu palabra Que por tu llaga fuimos curados Señor amado Tú nos has dado vida Vida en abundancia Padre nuestro hermano Juan Roja Manda y da gracias a la congregación Y al Señor Porque lo han operado Y está en franca recuperación Que es bueno saberlo Señor Tú te has parado de su lado Bondadoso Padre Él decía cuando pidió la oración Que era una operación delicada Y ahora vemos Está en franca recuperación Gracias te damos por él Bondadoso Señor Y que él pueda sentir a tu ángel a su lado Señor Bendiciendo su vida Ayuda a nuestra hermana Margarita Para que lo atienda Como corresponde Señor Bendito Dios Bendice a nuestro hermano Julio Jorquera Que ha sufrido Señor Unos ataques al corazón Y ha sido operado Y dice la nota Le han colocado dos bypass Padre precioso Y ahora está en recuperación Queremos que tú lo bendiga Señor Él es un hombre de trabajo Él se levanta siempre A las 3, 4 de la mañana Tiene un horario cambiado Señor De alimentación De sueño De trabajo Quizá eso le ha pasado la cuenta En esta edad Padre precioso Queremos que tú lo bendigas Que tú lo ayudes Señor Que tú lo saques victorioso De aquel hospital Que él pueda sentir Que tú estás allí a su lado Señor Bendiciendo su vida Sanando esas heridas Señor Sacando todo lo que está de más Lo que estorba en su corazón En sus arterias Señor Los médicos cortan Ellos vuelven a coser Pero tú eres el que sana Bondadoso Padre Celestial Esa es la pura verdad Tú eres el médico de los médicos Tú eres nuestro sanador Señor amado Estamos creyendo Que tú eres nuestro sanador Señor Señor bondadoso Tú has escuchado Señor Esta nota que nuestro hermano Edgar Ha traído por estas dos pequeñitas Una se llama Mía La otra se llama Yanara Padre Tú conoces Que está sucediendo En esas vidas Señor Toma el gobierno Nuestro hermano Ha testificado a su madre Que tú eres el Dios único Verdadero Y tú eres nuestro sanador Nuestro gran sanador Que para ti no hay imposible Solamente Tenemos que creer tu palabra Señor Coloca fe en el corazón De esa dama Señor Fe por sus hijas Señor amado Quizás Son pequeñitas Tú sabes Yo no sé Ninguno de nosotros sabe Pero tú sabes todo Señor Tú sabes por qué suceden las cosas Padre precioso Tal vez se está lidiando Con esa madre ¿Qué sabemos nosotros Señor? Señor Oras tú conforme a tu perfecta voluntad En esa madre Y en esas pequeñas Bondadoso Padre Señor Gracias te damos Oramos por los que andan afuera Señor De viaje tu siervo Ha salido a predicar tu palabra Hacia el sur En Valdivia Señor En Lanco En Pucuñe Son lugares Señor Donde hay simiente de Dios Señor bondadoso Bendice a tu siervo Ahí hay programas radiales Señor Y hay gente que escucha A través de la radio Estos mensajes poderosos Hermosos Señor toca Almas Señor Despierta Tu simiente Que se encuentra En aquellos lugares Y que no te conoce aún Señor Usa grandemente A tu siervo Donde quiera que vaya Señor Lo que el haga Bondadoso Padre Sea de hecho De palabra Que lo pueda hacer En el nombre de Jesucristo Señor Nosotros Queremos que vuelva Estos días A este lugar Queremos ver Su rostro Señor Nuevamente Queremos que lo bendiga Grandemente Que lo proteja Señor A él Y a los que con él están Que bendiga a su esposa A sus hijos A sus nietos A sus nietos A su familia Señor bondadoso Que lo rodees De bienes A tu siervo Él lo merece Señor Nuestro pastor Es un hombre Entregado en tus manos Señor Ayúdalo bondadoso Dios Bendice su vida Bendice su corazón Bendice todo su ser Que tu ángel La campe a su alrededor Bondadoso Dios Ese es nuestro deseo Bendice a todo hermano Que ha salido Señor Que ha ido por alguna diligencia Nuestra hermana Antonina Nos recordamos de ella Está con sus padres Señor Cuidándolos en su vejez Ayúdala Señor Que sea un buen testimonio En la casa de sus padres Con sus hermanos Con sus sobrinos Todo aquel que ha viajado Donde quiera que vaya Señor queremos Que dé un olor fragante Donde quiera que su pie pisare Que dejen un buen testimonio De los creyentes Que son en tu palabra Señor Ese es nuestro deseo Gracias te damos Bondadoso Padre Celestial Vamos ahora Señor amado A entrar a tu palabra Señor se me olvidaba Aquí hay unas llaves De un vehículo Padre precioso Queremos que bendigas Este vehículo De nuestra hermana Karen Señor bendícelo Guárdalo del mal Que sea provechoso Para su vida Para su familia Señor que ella siempre vea Que tu ángel va a su lado Guardándole de todo peligro De todo mal Bendícela grandemente A ella y a su vehículo Y a su familia Lo rogamos en el nombre De Jesús Amén Amén Señor entraremos A tu palabra preciosa Tu palabra que es viva Y eficaz Tu palabra que se mete A lo profundo De nuestro corazón Señor tu palabra Disciende los pensamientos Las intenciones del corazón Señor se mete ahí en el alma En el espíritu Padre precioso Tu tienes todo el poder Amén Y en esta tarde queremos Aprender de ti Señor Amén Tú dejaste bondadoso Padre alimento Almacenado Para un pueblo especial Amén Aquí está ese pueblo Señor Este pueblo que se alimenta De lo que un profeta dijo Tú lo dijiste a través de un profeta Señor En esta final edad Por eso no nos cansamos Ni nos aburrimos de escuchar este mensaje Señor Porque es la palabra de Dios revelada Para una novia Amén Con percepción profética Eso es lo que creemos Señor En esta edad Gracias te damos por esta palabra Señor Queremos aprender de ti Amén Queremos que tu palabra se meta allí en lo profundo Y que haga vida en cada uno de nosotros Gracias te damos Señor En el nombre de Jesucristo Nuestro Redentor Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Denle un aplauso grande al Señor No seas caso El Señor se merece Toda adoración Toda alabanza Gloria a Dios Abramos entonces en Isaías 53 Y Mateo 11 25-26 Son escrituras que hemos leído días atrás Y las toma su siervo en este mensaje Amén A todos nos dieron este mensaje Isaías 53-23 Isaías 53 dice Leemos en el nombre del Señor Jesucristo Amén ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Amén ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso dice en Isaías 53 Amén Y ahora leemos Y ahora leemos Mateo 11 Y ahora leemos Mateo 11 25-26 En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos Y las revelaste a los niños Amén Si Padre Porque así te agradó Gracias te damos bondadoso Padre Celestial Porque hemos podido leer tu palabra y escucharla Señor Y hay una bendición para el que la lee Y para el que escucha tu palabra Señor somos grandemente bendecidos en esta tarde Gracias te damos bondadoso Dios Ahora vamos a entrar a este trozo de este mensaje precioso Dios en simplicidad Queremos Señor que caiga en nuestro corazón Que se arraigue, que haga vida, que produzca A 30, 60, 70, 100 Señor queremos que haga vida en nuestras vidas Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador Amén, amén Tomen asiento mis hermanos Y vamos a abrir, el que trajo el mensaje Lo va a abrir En la página 20 Página 20 Párrafo 120 Ahí vamos a estar comenzando Nos mantenemos atento A la palabra No lo vamos a escuchar entero No No vamos a estar tanto tiempo Entonces en el párrafo 120 Dios le bendiga No son las grandes cosas glamurosas De las cuales pensamos Pero son las cosas sencillas En las que Dios está en real La simplicidad Así que le agrada a Dios Revelarse Y luego esconderse Luego esconderse Y revelarse En pequeñas cosas sencillas Esto, esto se le pasa por encima de la cabeza Al hombre Porque si ustedes dirían ¿Por qué un Dios justo haría eso? Es porque el hombre Un hombre fue hecho En el principio No para arreglárselas por sí mismo Un hombre fue hecho Para depender Completamente De Dios Por esa razón Somos comparados A los correros O a las ovejas Una oveja no puede guiarse A sí misma Ella tiene que tener un líder Y el Espíritu Santo Nos debe guiar Así que el hombre Es hecho de esa manera Y Dios hizo Todas sus obras Tan sencillas Para que los sencillos Pudieran entenderlo Y Dios se hace Sencillo Con los sencillos Para ser entendido Por los sencillos En otras palabras Él dijo En Isaías 35 Creo yo Él dijo Por torpe que sea No se extraviará Es tan sencillo Y sabemos que Dios Es tan grande Al grado que esperamos Que sea algo grande Y fallamos En ver la cosa sencilla Tropezamos Sobre la simplicidad Así es como fallamos En ver a Dios Es por tropezar Sobre la simplicidad Dios es tan sencillo Al grado Que los eruditos De estos días Y todos los días Fallen en verlo a Él Por un millón de millas Porque En sus intelectos Ellos saben Que no hay nada Como Él tan grande Pero en su revelación Él lo hace tan sencillo Que ellos pasan Totalmente sobre ello Y fallan en verlo Ahora bien Estudien eso Estudienlo todo Y ustedes personas Que están visitando aquí Cuando ustedes se vayan A sus cuartos Del motel Tomen esas cosas Y mediten en ellas No tenemos el tiempo Para detallarlo Como debería ser detallado Pero quiero que lo hagan Cuando lleguen Al motel O al hotel O donde quiera Que se estén hospedando O en la casa Reúnense Y estudien sobre ello Fallen en verlo Por la manera Que Él mismo Se revela Porque Él es tan grande Sin embargo Él mismo Se esconde En la simplicidad Para darse a conocer A los más pequeños Ven No traten de obtenerlo grande Porque Él pasa Por encima de eso Pero escuchen La simplicidad De Dios Y luego ustedes Encuentran a Dios Aquí mismo En la manera Más sencilla Los altamente pulidos La sabiduría Mundana Los educados Siempre fallan En verlo a Él Miren Yo no estoy aquí Y yo sé que hay Maestros de escuela Dos o tres Que yo conozco Sentados aquí Y yo no estoy aquí Para contradecir La escuela Y la educación Y tratar de apoyar El analfabetismo Yo no estoy aquí Para eso Pero lo que es La gente Ha colocado Tanto sobre eso Al grado que ellos Están aún en los seminarios Y demás Ellos están fallando En ver La mismísima cosa Que Dios ha puesto Delante de ellos Por eso Es que yo no estoy En contra De los hermanos Que están En las iluminaciones Pero estoy en contra Del sistema De las iluminaciones Porque trata De magnificarse A sí mismo Y Y de educar A sus ministros A tal A tal punto Al grado Que si ellos No tienen la enseñanza Y la educación Adecuadas Son expulsados Y ellos Tienen que someterse A un examen Del psiquiatra Y demás Yo nunca he pensado Que fuera la voluntad De Dios Examinar a un ministro Por la psiquiatría Sino examinarlo Por medio de la palabra ¿Ven? Sería 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 la manera De Dios De examinar A su hombre Que él envió Para que tuviera La palabra Predica la palabra Miren Hoy en día Predicamos filosofía Predicamos el criego Y el denominacionalismo Y tantas cosas Y haciendo a un lado La palabra Porque ellos dicen Que no puede ser entendida Sí puede ser entendida Él le prometió hacer Ahora le estamos pidiendo A él que lo haga Ahora vamos a tomar Unos pocos personajes Aquí por unos minutos Fijémonos En los días De Noé En el día De Noé Dios Vio La sabiduría Mundana Siendo tan Grandemente Enfatizada Y respetada Él envió Un mensaje Sencillo Por medio De una persona Sencilla Para mostrarles Su grandeza Miren Sabemos que En el día De 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 Noé Ellos afirman Que era una civilización Tan poderosa En ese entonces Al grado Que nosotros No hemos llegado A ese punto Todavía En nuestra civilización Moderna Y yo creo Que finalmente Será alcanzada Porque nuestro señor Dijo Como fue En los días De Noé Así será En la avenida Del Hijo del Hombre Él dio Algunas ilustraciones Y ellos Edificaron La pirámide Y la Esfinge Allá En Egipto Y edificaron Cosas gigantescas Que no tenemos La energía Hoy en día Con la cual Edificar Ellos tenían Un 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 embalsamiento Que ellos podían Embalsamar un cuerpo Para hacerlo Que similar A la natural Al grado Que todavía Permanece Hasta el día De hoy Nosotros no podemos Nosotros no podemos Hacer una momia Hoy No tenemos Las cosas Con que hacerla Ellos tenían Colores Que duraban Tanto Por 4 o 5 mil años Todavía permanece Exactamente El mismo color Que era Ven No tenemos Tal cosa Como esa Hoy Y muchas grandes Cosas De esa civilización Hablan De su superioridad Sobre nuestra Civilización Moderna Y así Y así Que ustedes Pueden imaginarse Como la educación Y la ciencia Por tan grandes Señales Que se nos han dejado Que si existió Tal civilización Que Que gran Civilización Debió ser esa Bueno Estos memoriales Como esa ciencia Y Y la civilización Moderna Y la educación Era Era una cosa Indispensable Para la gente Debe ser Tenía que ser Casi no había Nada de Supongo De analfabetismo Entre ellos En lo absoluto Y así Que Dios Buscando a través De esa gran Economía De aquel día En sus sistemas No podía Quizás Encontrar El tipo Correcto De hombre Hasta que Él encontró A un analfabeta Quizás Es un granjero Llamado Noel Un pastor De ovejas Y Le dio Su mensaje Para que lo Predicara la gente Que era por cierto Tan sencillo Para la La erudición De ellos De aquel día Al grado Que la gente Tropezó En la simplicidad Del mensaje Y sin embargo El mensaje Era Ante la ciencia Radical ¿Cómo pudiera Haber lluvia En los cielos Cuando no había lluvia Allá arriba? ¿Ven? Y el mensaje Sencillo De edificar Un arca Construyendo Algo En lo cual Meterse Sin haber agua Que le hiciera flotar Pues el llegó A ser un fanático Y el llegó A ser un 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 Lo que nosotros Llamaríamos Si disculpan La expresión De hoy Un raro Y casi Todas las personas De Dios Son raras Ven Si lo son Yo estoy contento De ser uno De ellos Así que Ustedes saben Ellos Ellos son diferentes De la La tendencia Moderna De la civilización Así que Llegan a ser Raros Extraños Él dijo que su pueblo Era un pueblo Adquirido Raro Extraño Pero un sacerdocio Espiritual Una real nación Ofreciendo Sacrificios Espirituales A Dios Los frutos De sus labios Alabando Su nombre Que Que pueblo Él los tiene Y fíjense ahora Que cosa Más grande Debió haber sido Esa En aquel día Para que algún fanático Viniera A la iglesia Un fanático Y predicando Un evangelio Que estaba Aparentemente Todo fuera de orden A su manera De creer Y para los científicos Pues Simplemente Era Era locura ¿Cómo podían Ellos Probar Científicamente Que no haya lluvia Allá Pero este Sencillo Pastor De ovejas Creyó Si Dios Dijo que Llovería Llovería Ven Y así que Solo Comparan eso Con el día De hoy Acerca De alguien Que sana Ellos dicen Solo es una emoción Yo le puedo Probar Científicamente A usted Que el cáncer O la sustancia O la cosa Todavía está allí Pero para el creyente Sencillo Ha desaparecido Ha desaparecido Ven Porque Él no está mirando La sustancia Él está mirando La promesa Igualmente Que no Él lo hizo Entonces Que no ven ustedes Como fue En los días De hoy Así será En la venida Del hijo Del hombre Científicamente Nadie El doctor Pudiera decir Mire aquí Su hinchazón Todavía está allí Su cáncer Permanece Su brazo Está todavía Tan lisiado Como siempre Lo estuvo Usted está loco Y recuerde Ese es el mismo Espíritu De los días De Noé Que dijeron No hay lluvia Allá arriba Podemos apuntar A la luna Con instrumentos Y no hay lluvia Allá Pero si Dios Dijo Habrá lluvia Allá Porque fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y la fe Toma su lugar De reposo Final En la palabra De Dios Ahí es donde Ella encuentra Su lugar De reposo Entienden Ustedes Su lugar De reposo Es en la palabra De Dios Ahí es donde Noé Reposó En eso Dios Así lo dijo Eso lo concluyó Ahora Si se vuelven A fijar Entonces Ahora Noé Al creer Tal Fue un fanático Y la gente De hoy en día Que cree En el bautismo Del Espíritu Santo Miren La iglesia dice Estas personas Son fanáticas Ellas no son Sino solo un montón De gente Alterada Emocional Y sobrecogida De terror Pero ellos No tienen La menor idea Que la palabra De Dios Enseña eso Es una promesa Y para Noé No importaba Cuanto dijeron ellos Que el anciano Estaba mal De la mente Que el estaba Científicamente mal Y Y Y que mentalmente El estaba mal Pero para Noé Era la palabra Del Señor Y Noé Se quedó con ello Y los sabios Y los truentes Tropezaron Con la simplicidad De ello Y perdieron Su ser Que 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 reprensión Ahora Es para esa generación Muchas personas Dicen Si tan solo Hubiera vivido En aquel entonces No Ustedes hubieran tomado La misma actitud Porque hoy en día Es la mismísima cosa Siendo otra vez Reproducida Solo en otra forma Ellos Tropiezan Con ello Hoy en día Exactamente Como ellos lo hicieron En aquel entonces Sin duda En aquellos días Ellos tuvieron Predicadores En abundancia Pero Noé Fue Inspirado Por Dios Y Noé Podía mirar allá Y ver Lo que estaba A punto de suceder Y sabía Que una generación Mala Y abúltera Como esa Que Dios No le permitiría Permanecer Así que Que podemos hacer Nosotros hoy Sin no ver La misma cosa Una Sodoma Y Gomorra Moderna ¿Ven? Gente mala Y abúltera Tan pulida En la erudición Que ellos Tropiezan En la simplicidad De la manifestación De Dios De su ser Y su palabra Mostrando su palabra No hay una persona En el mundo Rosela Que O Y Que puede decir Que Que nosotros Lo vemos Con nosotros La misma palabra De Dios Siendo manifestada La misma promesa De los últimos días Las mismas luces Del atardecer Que habían De resplandecer Somos un pueblo Privilegiado Al ver eso Y en donde El mundo Altamente Unido Está escondido De ellos Jesús Jesús Le dijo A Dios El Padre Él dijo Te agradó Escondernos De ellos Si Padre Tú Lo has Escondido Les permitió Que con su sabiduría Ven ustedes Fue la sabiduría Que comenzó A rodar La pelota En la inmundicia Del pecado En el principio Porque Eva Buscaba La sabiduría Cuando se encontró Con Satanás Y Satanás Se la dio a ella ¿Ven? Y la sabiduría Es contraria A la palabra No se nos pide Tener sabiduría Se nos pide Tener fe En lo que Le ha sido dicho Así que ven ustedes Pero hoy en día Los eruditos Lo pulen De tal manera Y lo colocan ahí Le dan su propia Interpretación a ella Siempre lo han hecho Ellos hacen la misma cosa Hoy en día Está a la misma medida Miren La gente Pero la La gente entonces Falló en verlo Así como ellos Fallan en verlo Y lo hacen hoy en día La misma cosa Ellos hacen la misma cosa Porque ellos Porque La razón que ellos Fallaron en verlo Porque eran demasiado Inteligentes Para creerlo ¿Ven? Miren El mensaje Era tan sencillo Que los inteligentes Eran demasiado inteligentes Para creer La simplicidad Del mensaje Oh Oh Que cosa Dios Lo hizo Tan sencillo En la verdad Que los inteligentes Y los intelectuales Fallaron en verlo Porque era tan sencillo Bueno Eso es lo que hace La grandeza de Dios Tan grande Por cuanto siendo El más grande Él se puede hacer sencillo Los hombres Hoy en día Mostrando que no son De Dios Ellos son grandes Y tratando de hacerse Más grandes Y expresarse Más grande Y Gran Obispo Doctor Santo Papa Todo Haciéndose algo Que realmente no son Y Dios Siendo tan grande Se baja Se baja Siendo sencillo La simplicidad Es la grandeza Podemos fabricar Un avión De reacción Podemos disparar Un cohete A la O poner un 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 misil En órbita Y podemos hacer Todas estas cosas Aún así Pero no podemos Formar una hoja De césped Ajá Amén ¿Qué acerca de eso? Pero en vez de tratar De regresar Y ver quién forma Ese césped Y aceptar Al mismísimo Dios Que creó El césped Estamos tratando De fabricar Un misil Que llegará Allá Más rápido Que alguien más Que pueda fabricar Uno ¿Ven? Somos tan inteligentes E intelectuales En nuestras iglesias Al grado que podemos Construir un edificio De un millón de dólares O un edificio De diez millones De dólares Pero aún así Y tratando de construir Uno mejor Que los metodistas O los bautistas Construir uno mejor Que los presbiterianos Y los pentecostales Se metieron En una vida competitiva Pero la cosa Es esta Somos Por supuesto Tan inteligentes Y tan arraigados En nuestras costumbres Al grado que fallamos En humillarnos Para darnos cuenta Del Dios Que está En la pequeña misión En la esquina ¿Ven? Eso es correcto Bueno Eso es Nos tropezamos En la simplicidad Ellos siempre lo han hecho Miren Ellos Ellos eran Ellos eran Demasiado inteligentes Como para creer Un mensaje Tan sencillo No era lo suficientemente Polido Para sus Investigaciones Científicas Que ellos tenían No era No era brillante El mensaje No era suficiente Para su programa Educativo Que ellos tenían En aquel día ¿Ven? Ellos habían estudiado Para saber Que había un Dios Y ellos estudiaron Para saber Que Él era grande Y ellos trataron De fortificarse Grandemente Con Él Cuando el camino Hacia arriba Siempre es Hacia abajo Miren ¿Quién sabe Si el polo norte Es el norte O el polo sur Es el norte O el polo norte Es el sur El polo sur El norte ¿Cuál es arriba Y cuál es abajo? Estamos suspendidos En el espacio Decimos El polo norte Está arriba ¿Cómo saben ustedes? El polo sur Pudiera ser el norte ¿Ven? Ustedes lo saben Así que recordemos Y esta palabra Dijo Entonces ¿Cómo diría usted Herman Obrana Que arriba es abajo Sobre la base De la palabra De Jesucristo Él dijo El que se humille Será unaltecido Pero el que se enaltezca Será humillado Será abatido Así que entonces Realmente Arriba es abajo Y abajo es arriba Como el anciano santo Dijo en Chicago Que Un hombre Un cierto ministro De una cierta organización Se puso delante De algunos pentecostales Él tenía Todas sus cosas Intelectuales Preparadas Él subió allí Y usó palabras Que los pentecostales No sabían nada al respecto Y él subió allí Y vio Que no estaba siendo Recibido Por el pueblo pentecostal Y subió Con su pecho erguido Él era el santo Doctor fulano de tal Ustedes saben De una cierta Cierta grande escuela Allá en Chicago Y él miró alrededor Y esos pentecostales Estaban mirando Los unos a los otros Ellos ni siquiera sabían De qué estaba hablando Él era tan educado Tan inteligente Brillante Ellos no sabían Era algo semejante A un cierto senador Un hombre Que acaba recientemente De ser un candidato A la presidencia Y fue derrotado Pat Kutz Me dijo Cuando yo estaba predicando El funeral De la Mama Ford Y yo estaba diciendo Acerca de la resurrección De la garantía De la resurrección Tan cierto como el sol Se levanta Así también Yo me levantaré Tan cierto como el césped Muere En el otoño Y la hoja se cae Del árbol Ella vuelve a regresar Cuando la Tierra Se corrige alrededor De su órbita Tiene que volver a resucitar Tak dijo Yo aprecio Ese mensaje El hermano Neville Y yo estábamos Sentados en el automóvil Yo dije Tak Él dijo Yo aprecio Sus mensajes Yo dije Tak Yo no tengo educación Dije Él dijo Esa es la parte buena De ello al respecto ¿Ven? Y miren Él dijo Que él fue a ver Bueno Espero que el hombre Me disculpe Yo no quise decir Adley Stevenson Ustedes saben Y él dijo Que lo oyó Por 15 minutos Y el señor Stevenson Es un orador tan brillante Se supone que lo es Y ustedes saben Al grado Que Tak dijo Creo que él tiene Una educación universitaria Él dijo Que él se sentó allí Y se quedó dormido Y dijo Que se quedó dormido Escuchándolo En solo 15 minutos Pero dijo Con una educación universitaria Yo no entendí Sino solo Unas pocas palabras De lo que él dijo Estaban tan altamente pulidas Él dijo Usted nunca me ha visto Dormirme en uno de sus servicios ¿Verdad hermano Branner? Así que ve Es la simplicidad de ello Algo tan sencillo Ahí es donde Dios está Miren Ellos eran Ellos eran Demasiado inteligentes En aquel día Como para captar El significado De la manera sencilla De Dios Y hacer las cosas No era pulido Para ellos Tiene que ser pulido Tiene que estar Altamente cromado O ellos fallan En verlo Miren Pero el gran Jehová Estaba escondido En su palabra Y él mismo Se dio a conocer Al pueblo Que creyó En su palabra Al salvarlos Y trayendo a cumplimiento El mensaje sencillo El mensaje sencillo De Moí Dios lo trajo a cumplimiento Fíjense en eso Ahora Miren Luego otra vez En los días de Moisés Fíjense En otro tiempo De liberación Cuando Dios Está a punto De hacer algo Para librar A su pueblo Dios envía Un mensaje Al pueblo Y es tan sencillo Como lo captaremos En la apertura De estos sellos Ese fue mi propósito De hacer esto primero Para que nos demos cuenta De que la apertura De estos sellos Es tan sencilla Que los Los inteligentes Fallan en verlo Por un millón de millas ¿Ven? Espero que Dios Me unja Para eso ¿Ven? Simplemente Se les pasa por alto Y por esa razón Yo pensé Que este mensaje Esta mañana Sería adecuado Como para poner Un fundamento Sobre la simplicidad De Dios ¿Ven? De como Dios Se esconde En la simplicidad Solo piensen Ellos pueden partir Átomos Y hacer todo lo demás Pero cuando se trata De tocar la vida Ellos ni siquiera Pueden decir De donde provino Una hoja Sencilla de césped Y Dios Está escondido en ella Ellos pueden Disparar un cohete A la luna Y apuntar Con un radar Hacia allá O cualquier otra cosa Y sin embargo No pueden explicar La vida De un hoja De césped Eso es correcto ¿Ven? Es porque no puede Ser explicado Es tan sencillo Ellos pasan Eso por alto Fíjense ahora En Moisés En el día En que Dios Iba a liberar A los hijos De Israel Según su palabra Él ¿Qué hizo él? Él escogió A una familia Sencilla No tenemos Registro Algunos de ellos ¿Ven? Solo un hijo De Levi Es todo lo que sabemos ¿Ven? Y así que nosotros Y su esposa Solo un ordinario Probablemente Un adobero Como pensaría el mundo Por ahí Haciendo ladrillos Para el enemigo Él solo era un esclavo Ordinario En Israel Pero Dios Escogió Esa familia Para dar a luz Al libertador Era solo una familia Judía ordinaria Él nunca fue Y tomó La realeza Y celebridad O algo O ni siquiera tomó A algún sacerdote Él tomó A una familia Común Y ordinaria ¿Ven? La simplicidad Observen Lo que él hizo Entonces Él trajo A luz A un niño Un simple Ser humano Él nunca Él podría Haber Él podría Haber ordenado Al sol Si él quería Librarlos Para que Él librara Él podría Haber ordenado Al viento Para librarlos Él podría Haber ordenado A un ángel Para librarlos ¡Oh! ¡Aleluya! Dios puede hacer Lo que él quiera hacer Bueno ¿Cómo se gusta Eso hermano Brana? Dios Dios no se aparta De su programa Por esa razón Sabemos Que este día Tiene que ser sencillo ¿Ven? Miren Él siempre Obra En la simplicidad Pero Dios En el principio Podría haber hecho Que el sol Predicar el evangelio O que los vientos Predicaran el evangelio O que un ángel Predicar el evangelio Pero él ordenó A hombres Para ese propósito Y él nunca Y él nunca lo cambia Él nunca ordenó Él nunca ordenó A las denominaciones Él nunca ordenó A los grupos de hombres Él ordenó A hombres Que predicaran El evangelio No maquinaria Aparatos mecánicos O ningún ser Angelical Fue el hombre Y cuando él Trajo liberación Al pueblo allá Él envió A un ser humano Sencillo Nacido De una familia Sencilla En un montón De esclavos Oh Que cosa Que Dios Es él Desplegándose En la simplicidad Fíjense ahora Y él hizo Que fuera instruido En la sabiduría Mundana Para que Él pudiera Fracasar Y mostrar Que no es La sabiduría Por la que Alguna vez Seremos librados Es por medio De la fe Por la que Somos librados Él le permitió Que fuera Y obtuviera Tal educación Al grado Que él podía Enseñarle A los egipcios Sabiduría Él era Tan inteligente Dios estaba Con esa familia Sencilla Que no podía Quizás Tal vez Escribí su nombre Y Moisés Fue llevado A lo más elevado De la escolaridad Con una gran educación Tal al grado Que podía Enseñarle La sabiduría A los maestros Él podía Enseñarle A los genios Sí Y Dios Le permitió Llegar A ser De esa manera Para que Él pudiera Desplegarse En la humildad Y así mismo Mostrar Que la sabiduría No tiene nada Que ver con ello Y Moisés Miserablemente Fracasó En su ingenio Él lo dejó Que llegara A ser De esa manera Para su propósito Para que Él fracasara Y sí Fracasó Y cayó Así que Para mostrar No con fuerza Ni con ejército Pero no por la sabiduría De Egipto No por la sabiduría De nuestras escuelas No por el poder De nuestros seminarios Pero no por las cantidades De nuestra organización No por el poder De nuestra enseñanza De eruditos Sino por mi espíritu Dice Dios Su sabiduría Se desvaneció Y llegó a su fin Cuando se encontró Con Dios En la zarza Hidiendo allí Él se quitó Su calzado Y se humilló Con humildad Y olvidó Todo acerca De su sabiduría Dios Trayendo liberación Tuvo que instruirlo En la sabiduría Para permitir Que él fracasara Para mostrar Que uno no puede Apoyarse En el brazo De su propio Entendimiento O el entendimiento De alguien más Le permitió Fracasar Para mostrar Su mano ¿Lo pueden ver? El propósito De Dios Al hacer eso Fue para Revelarse El mismo En humildad Y él le permitió A Moisés Llegar Al puesto más alto Al grado Que él iba Iba a ser El próximo faraón Él era un poderoso General Según la historia Él conquistó Moisés mismo Conquistó Los países alrededor Y luego Cuando él se aplicó A la obra del Señor Con todo su talento Dios le permitió Bendirse abajo de cabeza Para que él pudiera Ponerlo allá En el desierto Y sacarle agulpes Todo eso de él Y luego Aparecérsele En humildad Y enviarlo allá Con una vara En su mano Para librar al pueblo Cuando él no lo pudo lograr Por medio De un entrenamiento militar Por medio De una educación Por medio De una educación científica Y por medio De una fuerza militar Él no lo pudo hacer Y él le dio Una vieja Bara torcida De allá del desierto Y él lo hizo con él Dios En humildad Simplicidad Dios estaba En la vara Y en Moisés Y mientras Moisés Tenía la vara Entonces yo la tenía Porque Dios Estaba en Moisés Seguro Fíjense No con fuerza Ni con ejército Sino con mi espíritu Sino por la fe Sencilla Moisés Él tuvo un entendimiento Que él iba a ser El libertador Basado en la enseñanza De su madre Y él se entrenó En el poder militar Para hacer eso Pero eso falló ¿Ven? Él tenía el entendimiento Él tenía la educación Pero eso fracasó Así que él tuvo Que olvidarse de todo Y llegar A la simple cosa De tomar a Dios En su palabra Y luego Él libró al pueblo Sí señor Dios libra ¿Por qué? Fe en su palabra Siempre ha sido así Pudiéramos mirar eso Si tuviéramos el tiempo Tenemos como 20 Y algo minutos todavía Tuviéramos Podríamos mirar A Caín Y a él ¿Cómo es que Que Caín Trató De agradar a Dios Por alguna belleza? Otra manera De verlo La gente piensa Que por medio De Que por medio De grandes congregaciones Finamente Vestidas Que por medio De un sacerdote Con Ministros Con túnicas Y coros Con túnicas Y toda la La cosa artificial Que eso agrava a Dios ¿Pueden ver Del lado provino? Caín procuró La misma cosa Y él se edificó Un altar Sin duda Que lo hizo bonito Y el hombre Era sincero Él adoró Él pensó Mientras yo sea sincero Eso no cambia nada Si cambia Uno puede estar Sinceramente errado Fíjense Él Él edificó este altar Y él de seguro Puso flores Y lo arregló Y puso frutos hermosos Y pensó Ciertamente Un Dios grande Santo Limpio Y hermoso Aceptará Ese sacrificio Pero Abel Él lo hizo Con su propia Sabiduría Él lo hizo Por medio De sus propios Pensamientos Y eso es lo que Es hoy en día Él 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 lo hace Por medio De su propia Sabiduría Por medio De su enseñanza Por medio De su vocación Y ética Que ellos han aprendido Pero Abel Pero Abel Por medio De revelación Por fe Ofreció a Dios Más excelente sacrificio Nada limpio al respecto Hasta donde se miraba Humanamente hablando Tomó al correrito Y lo cogió del cuello Y le amarró Una vid Alrededor así Y lo arrastró A este altar No había nada Pero hermoso al respecto Poniéndolo sobre el altar Y cortándole Su vergantita Con una Una piedra filosa Al grado que su sangre Lo estaba salpicando todo Y él balando Muriendo Era un cuadro horrible ¿Ve? El verlo Aunque era sencillo En simplicidad Él sabía Que él había nacido De la sangre De su madre Y padre Nacido en la sangre De su madre Por medio De la sangre De su padre Y era una sangre Que causó la caída Así que Era una sangre Lo que lo regresaría Así que Él ofreció a Dios Más excelente sacrificio Por cuanto Le fue revelado Y algunos de los hermanos Hoy en día Que piensan que ellos Comieron manzanas y peras Y yo vi la cosa Más radical El otro día En el periódico Dijeron Ahora ellos han probado Que no fue una manzana Que se comió Para colmo Yo creo que afirman Que fue un albaricoque Así que Ven de donde Provino ese espíritu Y dijeron que Moisés Nunca cruzó realmente El mar rojo Que era un Un montón De juncos Allá Un mar de juncos Y que él cruzó A los hijos de Israel Por este mar de juncos Allá al extremo Del mar Hay un montón Grande de juncos Allá Y Moisés cruzó El mar Pero era el mar De juncos Que él cruzó Ustedes saben Hierba alta Como tules Y cosas que él cruzó Por allí Que ridículo Cuando el agua Dice la Biblia Fue dividida De diestra A siniestra Y Dios causó Que un Un recio Oriental Lo viviera Ven Ven Ellos Ellos quieren Tratar de comprenderlo A su propia manera Y de esa manera Ellos siempre han fallado Y continuarán fallando Ustedes saben Todas estas cosas Y Caín Era el mismísimo Tipo del hombre De mente carnal De hoy en día Que es externamente Religioso Él quiere hacer Algo externamente Pero él es un Él va a la iglesia Y él hará Muchas cosas Para el edificio Solo hay una iglesia Y ustedes No se unen a ella Estas son logias Ven Ustedes se unen A la logia metodista La logia bautista La logia presbiteriana La logia pentecostal Pero él nace En la iglesia Si señor Ven Todas estas son logias Ellas no son iglesias Ellas son logias Y no hay tal cosa Como la iglesia metodista O la iglesia pentecostal No No hay tal cosa No Todo eso está mal Ven Ellas son Eso es correcto Ellas son logias A las que la gente se une Pero él nace En la iglesia De Dios viviente Y eso es el cuerpo Místico de Jesucristo Siendo formado Miren Pero le agradó A Dios Revelar Su secreto A Abel Por medio De fe sencilla En la sangre derramada Oh Desearía tener el tiempo Para quedarme en eso Un poco más Ven Sin embargo Y Caín Con toda su sabiduría El hombre inteligente Oh Usted dice Mire Madagana Usted dijo que Él Está tratando usted De hacerlo El genio educado Él lo era Él era el inteligente Sigan su Sigan su descendencia Miren a sus hijos Todos fueron científicos Y doctores Y hombres inteligentes Todos Pero ustedes siguen La generación de sed Ellos eran humildes Campesinos Y granjeros Y demás Hasta llegar A la destrucción Pero los hijos De Caín Eran el grupo Inteligente E intelectual Ellos aún Ellos afirman Que podían templar El cobre Y hacer metales Y constructores Y ellos eran Hombres inteligentes Cuando Cuando estos otros hombres Solo moraban en tiendas Y pastoreaban sus ovejas Y descansaban En las promesas de Dios Ven 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 lo que era Ahora solo sigan Por todo el trayecto Las genealogías Y vean Si eso no es correcto Ven Ellos descansaban Sobre la promesa de Dios Así es como Noé fue escogido De ese tipo de gente Así es como Pablo fue sacado De su rebaño Ven Así es como Juan Wesley Martín Lutero Y cuantos más Así es como Ustedes han venido a ser Lo que ustedes son Hoy en día Ven La misma cosa Humilde para creer La promesa sencilla De Dios Fíjense ahora Le agradó a Dios Identificar Miren Dios siempre Vindicará Si es la verdad O no Ven Miren Mucha gente Trata de dramatizar Algo De lo cual Dios Se mantiene alejado A un millón de millas Eso es correcto Pero cuando ustedes Ven a Dios Volverse Y decir Que es Acentuarlo Decir Eso está correcto Eso está correcto Eso está correcto Entonces ustedes saben Que eso es verdad Miren Cuando las ofrendas Estaban sobre el altar Dios rehusó Su concepción intelectual De Dios Pero cuando Él vio a Abel Por medio de fe sencilla Para creer que no fueron manzanas O frutos del campo Sino que fue sangre Por medio de fe Él lo creyó Por medio de una revelación De parte de Dios Dios Bendicó a Adán Aceptando su sacrificio Ven Ahí es donde pensamos En orar por los enfermos Y demás Jesús dijo Si permanecéis en mí Y mi palabra en vosotros Solo pedid lo que queréis Y os será hecho Ahora Mientras seguimos Más adelante Rápidamente ahora Nos quedan 20 minutos más Fíjense En el día de Elías Dios Escogió Esconderse En una persona Sencilla Ahora solo Piénsenlo Dios Escogió Esa fue su elección Recuerden Ellos tenían rabíes Sazardotes Tenían grandes hombres En aquellos días Aún el rey Acab mismo Era un judío Él tenía grandes hombres En la tierra En ese día Pero Dios Se escondió En un hombre sencillo No un erudito No No un hombre De renombre Del mundo Algún gran genio Militar O algo No 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 un hombre Grande Ni siquiera sabemos Quién fue su papá O mamá No sabemos nada Cerca de su genealogía Solo era Un granjero sencillo En alguna parte Que fue levantado Para el propósito De ser un profeta Dios Dios Lo tenía viviendo Solo en el desierto Lo único que sabemos Es que Él salió Del recóndito Que entró allí Y condenó Todo el sistema Eclesiástico Que cosa Y saben ustedes Lo que ellos pensaron De él De que escuela Salió él Ven Con que denominación Está él Está con los fariseos Los aduceos O cualquier otra cosa Que ellos tenían Él no pertenecía A ninguna de ellas Pero él condenó Toda la cosa Ven Dios Escogió hacer eso Pero solo Era un hombre sencillo Sin educación No tenemos Lugar alguno A donde él haya ido A la escuela alguna vez No tenemos nada Con respecto a él Solo un hombre sencillo Pero a Dios le agradó Esconderse En esa persona sencilla Dios En aquel entonces Con este hombre sencillo Escondiéndose En un ser humano Lo pueden captar Dios Escondiéndose En un loco Analfabeta Para el mundo Porque Ustedes saben Ellos Ellos lo acusaron De todo A Elías Aún de ser un brujo Todos los profetas Son acusados de eso Ven Así también Jesús fue acusado De ser uno Ven ustedes Belzebú De ser un loco Dijeron Pues tú estás fuera de sí Sí Sabemos que tienes un demonio Tú estás Tú estás Trastornado mentalmente Ven Ahí es donde Él les dijo Que al venir Los posteros días Que ellos Que eso sería blasfemia El hacer tal Él los perdonó Pero no sería perdonado En estos posteros días Eso se tendría que pagar Con separación eterna Nunca sería perdonado En este siglo Y en el venidero Pero Elías Fue considerado Un hombre loco ¿Se pudieron imaginar Pararse delante De todas las Las mujeres Estaban cortando su cabello Como en los días modernos Supongo Y pintándose Como Jezabel La primera dama Del país Y Y los predicadores Todos se habían vuelto Mundanos Y todo Y luego ¿Qué aconteció? Entonces aquí venía Saliendo Elías Condenando toda la cosa Desde Jezabel Hasta abajo Pues pensaron Nosotros no tenemos Que escucharte Nosotros tenemos pastores Seguro que no tenían Que hacerlo Pero Él era El pastor de ellos De todos modos Él era el pastor De Jezabel Ella no lo quería Ella pudiera haber tenido Un tipo diferente Pero Pero El enviado por Dios Era Él Ven Él era el pastor Enviado por Dios Para ella Ellos lo aborrecían Pero Él era su pastor De todos modos Fíjense Y Elías Se humilló Y se quedó Con lo que Dios dijo De tal manera Que le agradó A Dios Tomar ese mismo espíritu De Elías Y prometió usarlo Tres veces más En el futuro Desde ese entonces Ven Amén Y Él lo hizo Amén Seguro que lo hizo Seguro Él lo prometió Que vendría Y vino sobre Eliseo Su sucesor Luego vino Sobre Juan El Bautista Y según Malaquías 4 Debe estar aquí otra vez En el día postrero Ven Dios Amó ese espíritu Que estaba Sobre ese hombre Sencillo Del bosque Sin educación De allá De lo recóndito Del bosque En alguna parte Y así que Fue tan obediente De su palabra Que Él podía decir Elías Hace esto Y Elías Lo hacía Y Dios Se escondió Allí Dentro De tal simplicidad Todos ellos Le dijeron Ese viejo Loco No tenga Nada que ver Con Él Y demás Pero un día Cuando Él Él envejeció Y su cabeza calva Y su Y su barba Cana Colgándole Y los pocos cabellos Que Él tenía Colgándole Sobre sus hombros Pequeños brazos Delgaditos Y la carne flácida Colgando ellos así Vino caminando Por el camino A Samaria Y esos ojos Mirando Hacia el cielo Con una vara Torcida En su mano Él no tenía Mucha apariencia Que mirarle Pero Él temía Así dice el Señor Para ese día Él no tartanudió eso Él no balbuceó Él no dijo Mira Gran Acab Él se acercó Y dijo Ni siquiera Rocío Caerá del cielo Hasta que yo lo pida Aleluya ¿Ven? Dios Había honrado La simplicidad De Él Miren Ven ustedes Mientras Era de una manera sencilla Y todos Todos estaban En contra de Él Todos querían Acabar con Él Toda la asociación Ministerial Todo lo demás Quería acabar con Él Eso es verdad Tratando de deshacerse De Él Y demás Pero en esa simplicidad Aunque ellos No tenían nada De cooperación Con sus campañas Y cualquier otra cosa Que Él tuvo Todos pensaban Que Él era un loco Dios estaba Escondiéndose Pero cuando llegó El tiempo Para que esa semilla Que había sido plantada Madurara Dios se manifestó Humbiando el fuego Del cielo Y consumiendo el sacrificio Dios Escondiéndose En simplicidad Y luego Revelándose El mismo De nuevo Ven Seguro Le agradó A Dios Hacer eso Él siempre Lo ha hecho De esa manera Si Señor Miren Nos damos cuenta De que Él Él prometió Estas cosas El problema De hoy en día Es que muchos De nosotros Queremos llegar A ser tan Ustedes saben De mente Tan educada De la denominación Y del seminario Que Dios No nos puede Usar Dios puede Iniciar A un hombre Para que Haga algo Y darle Un ministerio Cuando menos Lo piensa Él comenzará A complacer A lo que los otros Dicen Y cuando menos Lo piensa Él estará todo Envuelto En un gran Montón De cosas Y luego Dios simplemente Quita sus manos De sobre Él Y lo deja En paz Ven Ven Entonces Él tratará De encontrar Otro hombre Alguien que lo haga Ven Él tiene que encontrar A alguien Que tome Su palabra Que tome La revelación Divina Y no se mueva De ella Que se quede Allí mismo En esa palabra De esa manera Él Él lo hace Él siempre Lo ha hecho De esa manera Así que Cuando un hombre Llega a ser tan Educado Inteligente Y que él Trata de poner Su propia Interpretación Bueno Como ellos dicen El bautismo Del Espíritu Santo Ellos dirán Oh eso fue Para otro día Pero si no Dicen Bueno No fue Para otro día Pero permítanme Decirle simplemente No viene exactamente Como vino En el día De Pentecostés Recibimos El Espíritu Santo Cuando creemos Y toda clase De cosas así Ven ustedes Y al hablar Del bautismo En el nombre De Jesucristo Ellos En donde la Biblia Lo enseña De esa manera Bueno Dicen ustedes Bueno Pero el seminario Dice Y fulano de tal Lo dice Eso es comprometerse Ven Dios no puede usar Una persona como esa Ven Puede que le permita A un hombre Ser azotado Por todo el país Así Y el hombre Ser echado fuera Y burlado Y mofado Y todo lo demás Así Pero cuando llega La verdadera confrontación Dios se levanta Y el mismo Se vindica allí En esa misma simplicidad Surge como la flor La semilla parece Que llegó a su fin Muere Y cae a la tierra Desentierra en la semillita Y está podrida Y se mira como algo Desagradable Pero de allí Brota la vida Para volver a reproducir Otra flor Dios En simplicidad El hace la misma cosa El camino hacia arriba Es hacia abajo siempre Humillense Nunca digan Bueno yo tengo esto Y eso Usted no tiene nada Solo recuerde Si usted tiene la gracia de Dios Solo estén agradecidos por ella Y sean humildes con ella Ven Solo sigan humillándose Miren Ahora voy a tener que darme prisa Porque el reloj No quiero retenerlos mucho Porque no quiero fastidiarlos Ven Todavía tenemos un largo tiempo Durante esta semana Miren Y ahora Nos damos cuenta De que la gente Llega a ser tan inteligente Y educada Miren Ahora quiero mostrarles otro Los otros Se van tan lejos Al otro extremo Que llegan a ser fanáticos Tratando de ser religiosos Miren Sabemos que tenemos ese grupo Ven Se van al otro extremo Ahí es donde yo difiero Con un grupo de hermanos Que se separaron de aquí No hace mucho Del camino De la luz Ellos Ellos simplemente No podían ver Lo fenomenal Llevándose a cabo A menos que se hicieran Un grupo Así que ellos se reunieron En Canadá Y formaron un grupo De personas Del cual ellos Iban a repartir Y hacerse apóstoles Y profetas Entre el uno Y el otro Y cosas Y fracasó Ven Siempre será así Ven Ellos llegan a ser Ellos sienten Que porque ellos son Que ellos no Ellos condenan Las otras cosas Y las cosas Al grado Que ellos se van Completamente Al otro extremo Ven Hay un extremo Que es altamente Intelectual Frío E indiferente Ellos niegan Todo allí Y los otros Se van Al otro extremo En el otro extremo Con un montón De emoción Extremista Y niegan La palabra Pero la verdadera Iglesia Genuina Permanece Directamente En medio Del camino Miren Si se fijan Tienen 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 El conocimiento De la Biblia De lo que Dios Dijo Y es Es lo suficiente Espiritual Como para tener El fervor En su corazón Y simplemente Es el camino Isaías dijo Que sería de esa manera Él dijo Habrá calzada Y los benditos Amigos santos Y preciosos De la iglesia Nazarena Un pequeño Poderoso Movimiento Que Dios Comenzó Pero Que obtuvieron Ellos Cuando Dios Empezó a hablar En lenguas En iglesia Ellos Eran tan religiosos Y tan Almidonados Al estilo propio Que ellos Lo llamaron El diablo Y ven Ustedes Lo que les pasó A ellos Ven Ellos Ellos Dijeron Más santo Que tú Y así que nos damos cuenta De que todas estas cosas Que se van a un extremo Al fin mueren Ven Y el otro extremo Miren Un extremo Llega a ser un fanático El otro extremo Llega a ser frío Y almidonado Miren Isaías dijo Habrá calzada Y los nazarenos Y mucha De la gente antigua De la santidad Solía decir La bendita calzada Gloria a Dios Estamos subiendo Por la calzada Pero recuerden Eso no fue exactamente Lo que el dijo El dijo Habrá calzada Y Y es una conjunción Y camino Y no será llamada Calzada De santidad Sino Camino De santidad Miren Una calzada De santidad La gente Trata de hacerse santa Y cuando lo hacen Es precisamente Como lo dije antes Es común Sería como un buitre Tratando de insertarse Plumas de paloma Para hacerse de ella Una paloma Cuando su naturaleza Sigue siendo un buitre Ven El es Sería como un cuervo Tratando de insertarse Plumas de un Un pichón O un pavorreal Y diciendo Ven ustedes Yo soy una ave hermosa Ven Es algo manufacturado Pero un pavorreal No tiene Que preocuparse Si va a tener Plumas de pavorreal O no La paloma No tiene que preocuparse Si va a tener Plumas de paloma O no Mientras su naturaleza Sea la de una paloma Ella tendrá Plumas de paloma Y ven La gente de la santidad Empezaron a decir Las mujeres Deben usar cabello largo Y mangas largas Y todas estas cosas Y faldas largas Y no usar un anillo De matrimonio O joyería De cualquier tipo Ven Llegó a ser Una santidad De justicia propia Ven Esa Esa es Esa es Santidad manufacturada Pero la verdadera Iglesia Del Dios viviente Es Y miren lo que Le ha sucedido A la denominación Ahora todas ellas Tienen cabello cortado Como las pentecostales Y las demás Y todas ellas Casi Usan anillos Y demás Miren a los pentecostales Hace años Como porfiaron Con terquedad Contra eso Y nosotros La iglesia Nosotros la iglesia La iglesia Es el cuerpo De Cristo Es un individuo Entre otros individuos Que nace En el reino De Dios Eso procede De adentro Hacia afuera Lo vive Automáticamente Uno no le pide A la oveja Que de lana O que manufactura Lana Quiero decir La oveja No tiene que Manufacturar lana Dice Ahora mi amo Quiere que tenga Lana este año Tengo que ponerme A trabajar No Lo único que ella Tiene que hacer Es solo seguir Siendo una oveja Eso es correcto La lana Automáticamente Saldrá Saldrá Ella le dará Porque Y a nosotros No se nos pide Manufacturar frutos Debemos Producir fruto Ven Dar frutos Ven Debemos Dar fruto Y mientras Ustedes sean Un árbol frutal De Dios Con la palabra De Dios La palabra de Dios Se vindicará A sí misma Dará fruto Siempre y cuando La palabra Esté allá adentro Jesús dijo Si permanecéis en mí Y mi palabra En vosotros Pedid Lo que queréis Y será hecho Ven Uno No lo manufactura Uno no se esfuerza Para producirlo Simplemente está allí Y continúa Sin cesar Ahora Sigamos Solo Dándonos prisa Con solo unos pocos minutos Que nos quedan Y luego terminaremos Miren Miren Otros llegan al grado De ser fanáticos Miren Ellos se van Al otro extremo Ellos piensan Solo porque Ellos dan saltos O reciben algún tipo De sensación O emoción Hablan En lenguas O O van Una profecía Que da la casualidad Que está correcta O algo así Ellos piensan Que eso es Que ellos lo tienen Pero no es así Jesús dijo Muchos vendrán a mí En aquel día Y dirán Señor No profeticé En tu nombre En tu nombre Hice muchas obras Y eché fuera demonios Él dijo Apártate Nunca te conocí Eso no es Eso no es amigo Por esa razón Y las lenguas La evidencia Yo creo Yo creo en hablar En lenguas Pero no lo acepto Que sea la única Evidencia Del Espíritu Santo No señor El fruto del Espíritu Es la evidencia Ven Si Miren Ven ustedes Por esa razón Yo he diferido Con el movimiento De los hermanos Pentecostales De la manera Que ellos dicen Si un hombre Abre lenguas Él tiene el Espíritu Santo Yo difiero Esa no es señal Que él tiene el Espíritu Santo Ven Yo he escuchado A demonios Abrir lenguas Tan rápido Amando poder Beber sangre De un cráneo humano E invocar al diablo Yo he visto a indios Tomar víboras Y envolverse Al alrededor de ellos En la En la En la danza De la lluvia Allá en Arizona Mantener sus manos En alto así Y dar vueltas corriendo El curandero salir Zajándose Y colocar un lápiz allí Y él escribir En lenguas desconocidas Y dar la interpretación De ello Ven Así que no No me digan eso Estoy muy viejo Para eso Ven Así que el fruto Del Espíritu Es la Jesús dijo Por sus frutos No las lenguas O emociones Sino por su fruto Los conoceréis Ven Así que ese es el fruto Del Espíritu Es Dios revelándose En humildad Dulzura Y todos los días Lo mismo Es algo al respecto Un hombre que permanece Exactamente con la palabra Cada vez que él ve la palabra Él la acentúa Con un amén Sin importar lo que la otra gente diga Él la cree Ven ustedes Muy bien Ven Pero nosotros Llegamos hasta ahí Luego confiamos Sobre algo fanático Y Satanás se mete Entre la gente Ese es el asunto De Satanás Y él es un buen hombre De negocios Y él se mete Entre la gente Para hacernos pensar Que ellos lo han recibido Solo porque ellos Pueden dar saltos Y luego odian a su prójimo No Ven Para decir cosas Y hablan lenguas Tan maravillosamente Y cosas semejantes Y recuerden Uno puede hablar En lenguas genuinas Del Espíritu Santo Y todavía no tener El Espíritu Santo La Biblia si lo dice Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor De nada me sirve Vengo a ser metal Que resuena Y sirve lo que retiña Primera de Corintios 13 Ven Así que ustedes No Eso no lo resuelve Ven Los metalistas dijeron Cuando gritábamos Lo recibimos Pero ellos no lo recibieron Los nazarenos dijeron Cuando ellos vivían santamente Ellos lo recibieron Pero no lo recibieron Los pentecostales dijeron Hablamos en lenguas Lo recibimos Pero ellos no lo recibieron Ven Ven Dios revelándose No en sensaciones No Las sensaciones Sin embargo Van con ello Ven el lugar Solo lo hace tan humilde Algaró que cualquiera Puede verlo Si uno Si uno trata de ponerle Insertarle su propia mente En ello Ven Y su propio pensamiento Es Dios Miren Y entonces ellos Se convierten En un montón de fanáticos Entonces aquí Están los fríos Y formales En ese extremo Aquí están los fanáticos En el otro extremo Y aquí va la novia En vía recta A través de todo Llamando de ambos extremos Eso es correcto Dios vindicándolo Mientras él sigue adelante Su palabra Miren Oh Yo tengo que omitir Algo de esto Porque yo tengo Demasiado aquí Y yo Yo tengo Se me acabó El tiempo Me daré prisa Tan pronto Como pueda ahora Desde el Edén Desde el Edén Ha venido Fue Fue profetizado Que iba a venir Un Mesías Desde el Edén Ahora Voy a omitir Una de mis escrituras Que tengo escritas aquí Y notas Solo para que salga El mensaje A tiempo O si puedo Dios Escondiéndose En humildad En humildad Miren Hablaré rápido Pero sin embargo Yo quiero que ustedes Capten esto Desde el Edén Había sido profetizado Que vendría Un Mesías Fue predicho Qué tipo de persona Sería él Pudiéramos quedarnos En eso Mucho tiempo Ustedes Conocen la Biblia Qué sería él Qué tipo de persona Sería él Moisés Moisés dijo Profeta como yo Te levantará Jehová tu Dios Ellos sabían Que ese Mesías Iba a ser un profeta El tipo de ministerio Que tendría con él Todos los profetas Hablaron de lo que Él haría Ellos hablaron De ello En símbolos Y se les pasó Completamente Por encima De sus cabezas Y completamente Por debajo Del resto de ellas Ven Ven Pasó por debajo De unos Y por encima De los otros Ven Para el tiempo Que llegó a la escena Del tiempo El pueblo A quien él Fue enviado Tenía Su propia Interpretación De lo que Él Iba a hacer En su propia Interpretación Imaginaria La Biblia Nunca cambió La Biblia Es siempre La misma Por esa razón Digo La escritura dice Y yo me quedo Con eso Que la Biblia No es De interpretación Privada Así que Metodistas Bautistas Pentecostales No tratan De poner Su interpretación En ella Diciendo No quiere decir Eso Quiere decir Esto Quiere decir Simplemente Lo que ella Dice Exactamente Alguien dijo Como puede Ella Yo no sé Como No depende De mi Decir eso Es Dios Es Dios El que se Encarga De eso Él es El que Lo dijo No yo Ven Y él Se encargará De lo suyo Pero ahora Pero este Mesías Había sido Profetizado Los profetas Dijeron Exactamente Como él Vendía Que haría Cuando él Viniera Pero su propia Interpretación Privada De ello Entre la gente Y cuando Él vino Era de una Manera tan Sencilla En simplicidad Al grado Que todo el grupo Eclesiástico Tropezó con ello ¿Es correcto eso? Allí Aquellos hombres Que habían sido Enseñados Un hombre No podía ser Un maestro Un sacerdote Hasta que Él naciera De un cierto Linaje Según Le vi Y solo Piensen Su Tatara 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 Abuelo Era un sacerdote Permaneciendo allí Mismo En esa palabra En el templo De noche Como el sacerdote Católico O el ministro Que es un Un ministro Por sucesión De generación Para ciertas Iglesias Y demás Mi tatara Tatara Abuelo Fue un obispo Metodista Mi abuelo Fue un obispo Y demás ¿Ven? Todos ellos Vivieron justo En la palabra Pero ellos Habían formado Su propia Manera de ello Y sus hijos Lo habían aceptado De tal manera Como los padres Lo habían enseñado Al grado Que los padres Lo habían enseñado Distinto a la manera Verdadera Y ellos se habían hecho Tal organización De ello Al grado Que cuando El espíritu Trató de presentar La verdad Ellos no lo pudieron Recibir Y esa es la misma Cosa hoy en día No es mi intención Serles cortés Pero es lo correcto Es la misma cosa Hoy en día Ellos lo hacen Tan complicado Y de alguna Otra manera Ellos enseñan A sus simplemente Como ha sido dicho Dios no tiene nietos Saben ustedes eso Dios tiene hijos Y él tiene hijas Pero no nietos Ni nietas Todo hombre Debe pagar El mismo precio Y venir de la misma manera Así como lo hizo su padre Así también Usted lo debe hacer Así que él fue tan sencillo Cuando este mesías Por cuatro mil años Todo profeta Habló de él David cantó de él Y por todo el transcurso Del tiempo Y cuando él vino La gente tenía establecida Su propia idea Que debía hacer él Cómo iba a actuar él Cómo fue todo explicado Dibujado en gráficas Y todo Al grado que cuando él vino En esa manera Verdaderamente sencilla Solo arruinó La teología de ellos ¿Ve? Ellos no lo reconocieron Él vino Según La palabra Miren ¿Creen ustedes Que Dios habló Por medio de los profetas Que ese mesías Vendría De una cierta manera? Es una lástima Que no tengamos Otra hora Para poder repasar eso Y explicar Cómo sucedió ¿Ve? Aunque todos sabemos Cómo sucedió La mayoría de nosotros Cómo Dios dijo Que él vendría Y cómo es que Tú Belén de Judá No eres la más pequeña Y por todo eso allí Y cómo lo haría él Y qué haría él ¿Ve? Y sin embargo Él era tan sencillo Al grado Que esos grandes eruditos Lo habían enredado tanto Al grado que ellos fallaron En verlo Pero ustedes saben Que Jesús no vino Contrario a la palabra Él vino según la palabra Pero contrario a la interpretación De ellos ¿Ven? Él enseñó cosas Que estaban en contra De su instrucción Eclesiástica Con respecto a él Miren Ellos dijeron Miren Por ejemplo Cuando el mesías venga Ciertamente Él vendrá al templo Y dirá Caifás O quien quiera Que fuera Su sacerdote He llegado Él vendrá Con una salutación De 10 millones de ángeles Yo dirá Muy bien muchachos Allá abajo Ustedes verdaderamente Son una Una iglesia poderosa Ustedes son mi pueblo Yo voy a girar la manivela Aquí Y hacer descender Los corredores del cielo Les estoy enviando El mesías A ustedes Esta mañana Le permitiré Que aterrize allá En el patio Y que toda la gente Se reúna Dirá Doctor fulano de tal Usted doctor Sultano de tal Todos ustedes Pueden pararse enfrente Para saludarlo Ahí primero ¿Ven? Bien Eso quizás sea algo Como ellos piensan Hoy en día Miren Yo sé que es un poco Suena un poco imprudente Pero yo no Estoy tratando de traer un punto Y allí De esa manera va a ser Y si no viene de esa manera No está bien Es un anticristo ¿Ven? Si simplemente no viene de esa manera Es un anticristo ¿Ven ustedes? Así que no será así Y así que entonces Habrá un Luego la próxima cosa Que descienda Será una salutación De 10 millones de ángeles Con sus bandas Y ellos aterrizarán En el patio En donde Salomón Edificó el templo Y oh Por todo esto aquí Este lugar santo En donde santos Y sabios Han muerto Y demás Si Jesús dijo Hipócritas Hijos de diablo Dijo Adornay los sepulcros De los profetas Y vuestro padre Los pusieron allí Eso es correcto Eso es correcto ¿Ven? ¿Cuántos justos Y profetas Sus fueron enviados Y aún así Vosotros mataste Y sacaron uno de ellos ¿Ven? Pero aquí Llamaría al justo Entonces Lo que ellos llaman Fanáticos y locos Si Allá ellos pensaron Que vendría de esa manera Pero cuando Él vino En un establo Nacido De una Una virgen Con solo un carpintero Común como padre Abortivo Y una Una pequeña muchacha Desconocida Ven No la hija No la hija del sumo sacerdote Pero el que fuera Él Él vino Como un De una damita Que vivía En la En la pequeña región De mala fama Llamada Nazaret Y solo un viudo Común Su esposa Estaba muerta Él tenía algunos hijos José Y Y ella Estaba comprometida Y luego Él vino Con un hombre De mala fama Para comenzar Y le dijeron Que él había nacido Ilegítimamente Oh Que cosa Eso le pegó Muy duro A lo refinado De ellos Ven Su ética Educacional No podía Traerse a eso Su interpretación De las escrituras No sabía nada Al respecto Pero sin embargo Era así Dice el Señor Oh Que cosa Me das que lo frío Al pensarlo Y al ver la misma cosa Volviendo a ocurrir Dios no puede cambiar Ya son las doce Solo pudiera Termino Solo Gracias Solo quédense quietos Un ratito Ven Ahora Esto es Estoy basando Algo aquí Para un mensaje venidero Ven Y trataré de despedirlos Muy pronto Quizás en los próximos Diez o quince minutos Si podemos Dios los bendiga Fíjense Ahora es tan sencillo Que eso 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 simplemente Falló en dar En el blanco Para ellos Pero si dio En el blanco De Dios Ven Si Dio en la palabra Él vino exactamente De la manera Que lo dijo Pero ellos Su interpretación Estaba incorrecta La interpretación Del libertador En el tiempo De Moisés Estaba incorrecta La interpretación En el tiempo De Moisés Estaba incorrecta Pero Dios Pero Dios Según su palabra Y luego vino Jesús Y él Y él enseñó Cosas que eran Contrarias Si tú eres el Mesías Haz esto Y esto Ven ustedes Si tú eres Descinde de la cruz Y muéstraloslo Ahora Ven Pero Dios No hace payasada Pero la gente Dios solo hace Las cosas Que son agradables Y correctas Ellos pensaron Que tal persona Ciertamente Tendría que venir Con una gran Salutación De ángeles Pero él vino A un establo Y para su propia Ética pulida Era ridículo Para un ser humano Ordinario El pensar Que el Dios Todo poderoso El gran poderoso Jehová Que era dueño De la tierra Y crió Toda la cosa No podía preparar Un lugar Para que naciera Su propio hijo Mejor que algún Establo de vacas Sobre un montón De estiércol Como pudiera Ven Que fue Dios En simplicidad Eso fue lo que Lo hizo tan grande Ven La ética De la educación No puede Empequeñecerse Tanto así Ven No lo puede tolerar Pero Dios Es tan grande Que el mismo Se redujo al grado Que ni siquiera Había ropa Para ponerle A su propio hijo Piénsenlo Y el mundo No había lugar En el mesón Y él fue A un establo De vacas A una pequeña Una pequeña saliente De un acantilado Con una Una cueva pequeña Allá Y la ladera De un cerro Y ahí Sobre una cama De paja Llegó El hijo de Dios Eso fue muy diferente Al reunirse Allá Y su madre Iba a ser madre Se halló Que ella Iba a ser madre O meses Antes Que ellos Estuvieran Comprometidos Para casarse O aún Casados Ven Ella Iba a ser madre Y la gente Lo vio Y ellos Supieron Que era De esta manera Y María En su propio corazón Sabía Que estaba sucediendo Y José No entendía Pero el ángel Del Señor Vino a él De noche Diciendo José Tú eres Un hijo De David No temas Recibir a María A tu mujer Porque eso No es nada malo Sino que Del Espíritu Santo Es Eso lo concluyó El hombre José Con tal conexión Con Dios Al grado que Dios Le podía hablar Pero hoy en día Nos apretamos tanto Nuestras chaquetas Eclesiásticas Al grado que nada Nos puede hablar A parte del grupo Eclesiástico Al que pertenecemos No quiero ponerme Severo Y radical Así que dejaré Eso en paz Ahí mismo Fíjense Pero ustedes Entiendan Lo que yo quiero decir Fíjense Un establo Era ridículo Para ellos Los pulidos Ni siquiera Tenemos Registro alguno A donde él Haya asistido Un día A la escuela Y sin embargo A la edad De 12 años De edad Un muchacho sencillo Confundió A los sacerdotes En el templo Por medio De su enseñanza Oh que cosa Que fue Dios escondiéndose Me siento Muy religioso Ahora mismo Dios Escondiéndose En un establo Dios Escondiéndose En un niñito Ven Observen Sin embargo Se iba a mostrar Después de un tiempo Ven Él tenía que Cuando él fue Allá A las calles Los padres Sin duda Hablaban y decían No jueguen Con ese muchachito No tengan Nada que ver Con él Su madre No es nada Más que una Prostituta corriente Ven Y el padre Y la madre El bebé Nació Antes de que ellos Estuvieran casados Ella ya iba a ser madre No tenga nada que ver con ello ¿Qué pensó María? Pero con todo eso No importó ¿Qué pensaron Los de afuera? Ella meditaba En todas estas cosas Ellos lo escondieron En su corazón Ellos sabían Ellos no podían decir Nada mal o en contra Dios le habla a su hombre A veces Dice Calla No digas nada al respecto Yo he tenido personas En mi reunión Que dicen Bueno Si usted es un siervo de Cristo Usted sabe que esto Está sucediendo allí Seguro yo sabía Que estaba sucediendo Pero luego Que va a ser uno Cuando él dice Calla No digas nada al respecto El otro día Estuve con algunos hombres Y les mostré En un libro Algo que fue hablado Hace años Yo dije Dije Bueno Yo no podía entenderlo Yo dije Ven allí Allí estaba Allí Lo tenía fechado Y todo Cuando aconteció Anteriormente Mucha gente Lo había visto En el libro Allí Yo dije Acontecerá que esto Se llevara a cabo De esta manera Y de esa manera Dijeron Bueno Porque no dijo usted Al respecto Causará Tenía que ser de esa manera Ven Y José sabía mejor Él sabía A quien le pertenece Ese bebé María sabía A quien le pertenecía Jesús sabía Quien era su padre Que dijo él En lo negocio De mi padre Me es necesario Estar No serruchando Madera Y haciendo una puerta Pero negocio De su padre Amén Le dijo eso Su madre Que no puedes entender Que yo Es tiempo Es tiempo para que yo Este en un negocio De mi padre Miren Ellos pensaron Este muchachito Loco Cualquier niño Legítimo Es una cosa Algo rara Curiosa De todos modos Y ahí lo tienen Ven Pero Dios Escondiéndose Escuchen Dios Escondiéndose En lo que se Pensaba En lo que se pensaba Por el mundo Como suciedad Corrupción Ilegítimo Ilegítimo No sabe nada Al respecto Ven Usted no lo oye Jactándose Y publicándolo Él Dios Solo recibe La gloria Eso es todo Lo sencillo Lo oyen Y se regocijan Ven Miren Dios Estaba escondiéndose En la simplicidad De un bebé Escondiéndose En la simplicidad De una Una familia Común Dios Y los eclesiásticos Y los grandes hombres La mente Los genios Y todos ellos Y los herodes Y los demás De aquel día Y los nerones Y todos ellos Lo pasaron por alto Dios Escondiéndose En simplicidad Amén Gloria al Señor Jesucristo Nos ponemos de pie Mis hermanos Le damos gracias Al Señor Por su palabra Preciosa Amén Gracias Padre Gracias Señor Estamos agradecidos Bondadoso Dios Preciosa es tu palabra Para nuestra vida Para nuestro corazón Hemos orado Señor Que baje a cada uno De nosotros A nuestra alma Que se arraigue Señor Para saber Señor Cómo es que tú Obras Amén Aquí estamos siendo Enseñados Señor Que tú obras En la simplicidad Amén Es tu siervo Que el hombre Siempre está mirando Lo que Dios Ha hecho En tiempos pasados Y lo que Dios Hará en tiempos futuros Amén Pero nunca Pero nunca Se pone a pensar Ni a ver Lo que está haciendo En el tiempo actual Amén Y tú estás haciendo algo Aquí en este mismo instante Señor Por eso estamos agradecidos Estamos contentos Señor Poder tener este tiempo Tan glorioso Señor Que no todos lo tienen Cuando el mundo Está cayéndose a pedazos Nosotros podemos tener Este tiempo precioso Amén Entramos por estas puertas Nos sentamos en este lugar Para escuchar palabra Que Dios Ordenó almacenar Para nuestras almas Amén Para que nos pudiéramos alimentar Amén Y en este día presente Ese alimento Está fresco Amén Como el día que se predicó Amén Y está fresco Porque es la palabra de Dios Amén Amén Y cae en nosotros Nuestros corazones Y se arraiga Y hace vida Eso produce gozo Cada uno de nosotros Señor Permítenos verte En la simplicidad De las cosas Amén Saca todo orgullo Señor Quita todo intelecto De cada uno de nosotros Toda cosa que nos Encumbra Señor En nuestros pensamientos Permítenos ser sencillos Señor Que podamos verte Que podamos verte como aquellos hombres Y mujeres vieron Te vieron Señor En la simplicidad de tu palabra Ese es nuestro deseo Bondadoso Dios Deseamos que no nos pases por alto Señor Como a otros Se les ha pasado por alto tu palabra Señor queremos ser como aquellos hombres y mujeres Que fueron ejemplos bondadoso Dios Que fueron personas simples Que fueron personas simples Sencillas Manso y humilde Señor Que creyeron tu palabra con todo su corazón Ese es el deseo En cada uno de nosotros Permítenos ser un pueblo lleno Con tu santo espíritu Señor Y como decía tu siervo el domingo Queremos ser un pueblo Donde tu habites en nuestra alma Señor Queremos que cierres Señor Ese lugar en nuestro corazón Del libre albedrío Que saques toda duda Y que la fe viva en cada uno de nosotros La fe de Dios Fe de Dios El Espíritu Santo gobernándonos a nosotros Señor En simplicidad Que podamos sentir tu voz hablándonos Señor En cualquier instante de nuestras vidas En cualquier instante del día Señor De la noche Haznos sensible bondadoso Dios A tu preciosa voz Amén Ese es nuestro deseo Bondadoso Madre A eso venimos a este lugar Para aprender de ti Señor Queremos ser un pueblo sencillo Señor No queremos ser orgullosos No queremos ser vanagloriosos No queremos ser fríos e intelectuales Tampoco queremos ser esos fanáticos Que tu siervo habla en este lugar En este mensaje Queremos ir por el centro Señor Amén Por el camino de santidad Amén Para eso nos llamaste Lo creemos Señor Con todo el corazón Que grande dicha nos ha dado el Padre Amén Amén Oh permítenos ser un pueblo sencillo Señor Un pueblo que produzca los frutos Del Espíritu Santo Como una oveja Señor A la que no se le pide que manufacture la lana A ella le brota, le nace Ese es su ser Ese es su naturaleza Y así queremos ser nosotros también Señor Amén Quebranta nuestro corazón en esta hora Bondadoso Padre Amén Permítenos ser como tú Amén Ese es nuestro deseo Señor Amén Tú allá cuando fuiste enfrentado por el enemigo No abriste tu boca Señor Demostraste mansedumbre, amor Te mantuviste quieto Señor Esperando que se cumpliera tu palabra en ti Así queremos ser nosotros también bondadoso Señor Que se cumpla tu palabra en cada uno de nosotros Porque creemos que para eso hemos sido llamados Bondadoso Padre Ayúdanos Señor amado Permítenos ser esos adoradores que te adoren En espíritu y en verdad Permítenos ser esos hijos predestinados Señor Desde antes de la fundación del mundo Pero que no sea tan solo un decir en cada uno de nosotros Sino que la vida de Dios fluya en nuestras vidas Padre precioso Permítenos ser ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros Señor ten misericordia de cada uno de nosotros una vez más Señor toma en cada uno de nosotros una vez más Señor toma en completo dominio de nuestras vidas De nuestro corazón, de nuestra alma Mora tú en nosotros Señor Vive tú Señor en nuestras vidas Y que nosotros podamos vivir tu vida Señor Gracias te damos en esta hora bondadoso Dios Gracias Padre precioso y santo En el nombre de Jesucristo Señor Creemos toda tu palabra Y para eso tú nos has formado Nos has formado, nos has creado Nos has predestinado Señor Nos has llamado Para que seamos un pueblo que creamos tu palabra Señor Amén Toma el completo dominio bondadoso Dios Saca todo lo que está de más en nuestras vidas Señor Amén Y que podamos ser verdaderas ovejas de Dios Amén Gracias bondadoso Padre celestial Gracias te damos Señor con humildad Gloria a Dios para siempre Señor nos vamos a retirar de este lugarcito Queremos que tú vayas con nosotros Señor A todo lugar Que tú nos bendigas grandemente Señor Ese es nuestro deseo Que tú guíes nuestros pasos Donde quiera que vayamos Señor Si es al hogar, si es al trabajo Donde quiera que estemos Señor Tu ángel esté con nosotros Estamos acampando a nuestro alrededor Y recordándonos esta palabra preciosa Señor Que ha venido a nuestras vidas en esta tarde Padre bendícenos y permítenos estar aquí El día domingo Señor Bendiciendo tu nombre, alabando tu nombre Que podamos venir con paso apresurado Señor Estamos confiando que tú nos vas a despertar Que sacarás el cansancio de cada uno de nosotros Y que nos permitirás venir a este lugar Para adorarte, para glorificar tu nombre Y deseosos llegar a este lugar Antes que estas puertas se abran Señor Para entrar a adorarte Señor bendice a nuestro hermano Vicente Peralta Que estará predicando tu palabra este domingo Ayúdale Señor Bendice su vida, su corazón Saca todo nerviosismo de él Todo lo que estorba, todo lo que molesta Dale la libertad que su alma enela Bondadoso Padre Y que nosotros no vengamos mirando al hombre A este lugar Sino que vengamos mirando Que tú vas a tocar la trompeta Señor Y tú nos vas a hablar como nos has hablado hoy Nos hablarás el domingo Y nos alimentarás con tu preciosa palabra Que tu palabra es nuestra comida Y nuestra bebida Tú vas a saciar nuestra sed Señor Con esa agua que salta para vida eterna Lo creemos con todo el corazón Gracias Padre precioso En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Nuestro Redentor Amén, amén Gloria a Dios para siempre Aleluya Santo es el Señor Nos retiramos de este lugarcito Contentos, felices Diciendo Sigue sonando la séptima trompeta Sigue sonando la séptima trompeta A prepararse como pueblo de Dios Si tú rechazas lo que me ha dicho el ángel Te quedarás en la tribulación Si tú no dudas no eres redimido ¿Por qué rechazas la voz del Salvador? Sigue sonando la séptima trompeta Tu bien lo sabes que la Biblia lo dice El pie de Dios oye la voz de Dios Tu bien lo sabes que la Biblia lo dice El pie de Dios oye la voz de Dios Sigue sonando la séptima trompeta Sigue sonando la séptima trompeta El pie de Dios oye la voz de Dios Porque rechazas la voz del Salvador Tu bien lo sabes que la Biblia lo dice El pie de Dios oye la voz de Dios Tu bien lo sabes que la Biblia lo dice El pie de Dios oye la voz de Dios Gracias.